Muy bien empinchados los paisanos, señoras y señores. También la gente de establecimiento de Santa Catalina, les decía, que se hacen presentes de la tercera sección. Ahí estamos. Vamos al paisano que va, un animal de esperaje, Tordillo, con una celeste y blanca, pasando por frente del escenario. Ahí estamos, señores. Vamos a recibir también en este desfile a la familia Machuco de aquí de esquina. Bienvenidos y gracias por aportar a la tradición. Y se descubre, señoras y señores, ¡ah! ¡Qué estampa que tienen los lobunos bien criosos! ¡Qué lindo animal! Ahí estamos, fuerte el aplauso, señoras y señores, los paisanos bien montados que van pasando por frente del escenario. Vamos también a recibir a la gente de agrupación Itatí. Y aquí de esquina, fuerte el aplauso. Van pasando, señores, ramas. ¡Y eso, Pucay, compañero! ¡Pucay! ¡Y eso, Pucay! Con el enfrentado de cuero crudo. Ahí estamos, fuerte el aplauso para ellos, señoras y señores. Ahí estamos, señores, con los animales de peraques tostados, tordillos, gateados, tordillos negros. ¡Ven y pronto volveré en ti! ¡Ven y pronto volveré en ti! ¡Ven y pronto el ruano que le han hecho las prensas en el cruce! ¡Bienvenidos a los paisanos! Vamos a recibir también con un fuerte aplauso a las familias barrios. También la gente de establecimiento Don Miguel, de Libertador Corrientes. Fuerte, fuerte el aplauso para ellos. Ahí vamos, pasando con la gente de la agrupación. Con los sainos imponentes. Con los emprendados despejados, trabajados en suela. Con los sainos también, con un bozalete de cuero crudo. Con las ricas y bombas. Aquí estamos, yo voy nombrando a medida las agrupaciones, lo que van pasando. La gente de agrupación San Miguel también decía, agrupación La Calandria, que se pasó. Bienvenidos la gente de agrupación San Fernando. Bienvenidos a todos. A los más chicos, a los cunumicos argentinos que encalaron esta fiesta. La gente de la familia Monzón, de aquí de esquina, también, bienvenido a este desfile. También la gente de Estancia Santa Rosa, señoras y señores, quiere hacerse presente por enfrente del escenario. Un tordillo, con Arceleto y Manja en el Anja. La gente de la agrupación en Turipín. La gente de la agrupación de Rodríguez también, fuerte el aplauso. Y acá, la gente de Paisano, que vino de los cabos de Zacaré. Los interfeanos también nos queríamos hacer presente. El hombre que va a estar por las alas pinequeadas, arrancando para los brazos. Bienvenidos. Ahí estamos. La gente de Zacaré que ha venido de la provincia de Entre Ríos, señoras y señores. Ahí vemos. Ahí va pasando. Ahí estamos. Un aplauso para el paisano que le va a marcarse el paso. El paisano rojo, señoras y señores, en su saino. Y si hablamos de tradición y de familia tradicionalista, como nombrar a la gente de la estancia de Llanará, con el Tommy Merlo, señoras y señores, fuerte el aplauso para él, para don Carlos Merlo. Los puntales, los puntales que van apuntalando, valga la redundancia, valga la redundancia, que trabajan por la cultura. Y señores, si hablamos de cultura, y si hablamos de la estancia de Llanará, fuerte el aplauso para los mensos de la estancia de Llanará, que respiran tradición, señoras y señores. Ahí estamos con el paisano Molina. Y Alberto también, la gente de Llanará. Agrupación del Tigre, señoras y señores, que va cerrando este desfile. Fuerte, fuerte el aplauso para ellos, para todos estos paisanos. Y allá, cerrando, cerrando. Venga un coche en antigüedad, señoras y señores. Nada por un paisano le ha entrado en un bocatada, señoras y señores. Pero si esto no es tradición, la tradición donde está. Felicitaciones a todos los puntales que organizaron esto. La verdad que yo me he quedado boquiabierto con qué responsabilidad, con qué respeto se hace en el desfile. Bueno, y ahí para cerrar, señores. Ahí lo vemos a Don Iván, en un overo negro que va marcando el paso, en el viejo cochero de plaza. Aquí estamos, señoras y señores, despidamos a todos los clientes de la caballo con un fuerte aplauso, y gristemos todos juntos, ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 Hola, ¿cómo andás? Muy bien. ¿Cómo te llamás? ¿Cómo es tu nombre? ¡Ah, qué lindo! Miráme una mariposa. Escuchame. ¿Y qué? ¡Ah, mirá qué bonita! ¿Viste? ¿Viste qué bonita? Escuchame, te felicito porque sos muy gauchas y también porque sos argentina y estás festejando el Día de la Patria, ¿sabés? Te amo mucho, besos Chao, chao